La selección de Brasil Miss Crack no va a contar con Vinicius Junior para la fecha FIFA de octubre para los enfrentamientos ante la selección de Chile y Perú en la eliminatoria de Conmebol. Esto luego de que la estrella del Real Madrid saliera por una lesión de hombro en el partido ante el Villarreal. Y obviamente las alarmas se encienden en el Real Madrid ya que el día 26 de octubre se nos viene el Clásico Español entre el Real Madrid contra el Barcelona. Esperemos que Vinicius Junior pueda llegar en óptimas condiciones para este gran compromiso ya que es el partido que todo el mundo espera y son dos equipos que en la Liga Española están empatados en puntos entonces este partido puede ser muy clave para lo que resta del torneo Miss Crack. Y así es como llegamos al final de este video Miss Crack los invitamos a que se suscriban dejen su like, dejen su comentario que nos ayudarían muchísimo.